Hola amiguitos como están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy El día de hoy yo me encuentro muy feliz, muy contento por que estamos aquí en un nuevo video En este caso este video que les traigo es un video que probablemente les va a gustar a ustedes mucho Porque es una manera de tener algo que nos encanta en nuestros dispositivos que son los emojis Si ustedes quieren saber como se hace esto, quédense aquí muy pendientes Y comencemos con este video Bueno en este video si ustedes saben la nueva versión del iOS que es el iOS 11 Va a venir con una nueva versión de emojis, van a agregar algunos emojis como jirafas, dinosaurios, algunas acciones Entonces todo esto lo van a agregar cuando salga esta actualización Pero como ustedes lo saben todavía no la tenemos disponible, de hecho todavía no hay una fecha de salida precisa Así que pues me di a la tarea de investigar algo referente de como poder conseguirlos Como poder tenerlos antes que todos los demás y pues conseguí una manera que prácticamente los vamos a tener Obviamente es un truco, obviamente no necesitas tener instalado nada Simplemente seguir toda esta serie de pasos y lo podamos conseguir Así que no les digo nada más, vamos a comenzar Lo que tenemos que hacer es irnos a un navegador Ya sea que si están utilizando ustedes Google Chrome lo pueden utilizar o Safari, el que ustedes quieran Y vamos a ir a visitar una página que de todos modos les está apareciendo en esta parte de su pantalla Para que simplemente la teclen y se metan a esta página Esta página se las digo es emojipedia.org Diagonal emojipedia diagonal 5.0 diagonal new De todo me les recuerdo aquí en este costado les aparece para que simplemente la busquen y la introduzcan Incluso también aquí abajo en la parte de la descripción del video les voy a dejar el link Para que también simplemente lo presionen y los mande a esta página Una vez que la hayamos escrito simplemente le damos en la opción de ir Y les va a aparecer una pantalla de ustedes también igual a la que están viendo ahorita en estos momentos En la cual vamos a poder ver los nuevos emojis que vamos a tener con la nueva versión de iOS 11 Que básicamente son los emojis 5.0 Entonces pues aquí vamos a tener las nuevas Por ejemplo nos puede aparecer este crosshunt Lo que es una cebra, jirafas, dinosaurios, calcetines Nos aparecen varios emojis que son obviamente diferentes a los que tenemos actualmente Entonces lo que vamos a hacer aquí en esta parte simplemente dejar presionada la parte donde dice show Para que nos habilite lo que es la selección Y vamos a recorrer todo esto hacia abajo Aquí si ustedes quieren simplemente lo podemos poner un poquito más abajo Para que simplemente se seleccionen lo que son los emojis que tenemos aquí Simplemente vamos a continuar Vamos a deslizarlos Si se les llega a quitar no se preocupen Simplemente lo deslizamos hacia abajo Lo seguimos deslizando Para lograr copiarlos Ya que así los tenemos Y como pueden ver ya los tengo todos seleccionados Una vez estando aquí simplemente presionamos la opción de copiar Y lo que vamos a hacer es irnos a la opción de notas Vamos a crear una nueva nota Y aquí le vamos a presionar en un lado donde no tengamos nada Y seleccionamos la opción de pegar Una vez estando aquí Vamos a poder ver todos los emojis copiados Que se los copiaron directamente a nuestro apartado de notas Aquí simplemente seleccionamos una Uno de los emojis Y le damos en la opción Vamos a volver a seleccionarlo En la opción de imágenes pequeñas Para que podamos ver los emojis de una manera más clara Y aquí vamos a tener prácticamente todos los emojis nuevos Y como los podemos utilizar Pues de una manera muy simple Simplemente lo que voy a hacer en esta ocasión Es seleccionar un emoji Voy a seleccionar el emoji De esta persona que tenemos aquí Como con una especie de barba Y si lo queremos utilizar Vámonos aquí por ejemplo a los mensajes Lo que voy a hacer es que Supongamos que yo le quiero enviar un emoji Vamos a escribirle Hola A mi mismo Simplemente para simular como si me lo estuviera enviando Y si quiero enviar el emoji Simplemente el que copie Le doy en la opción de aquí de enviar Y como pueden ver Tenemos el emoji directamente enviado Podemos seguir escribiendo lo que sea Por ejemplo vamos a ponerle Como estas Y se lo enviamos Y si queremos enviar otro emoji Pues simplemente nos vamos a nuestro apartado de notas Como pueden ver es muy muy simple Vamos a seleccionar esta especie como de duende Vamos a darle en copiar Nos regresamos a lo que es el chat Y le damos aquí en la opción de pegar Y el emoji va a estar completamente disponible Para las personas que se lo enviemos La ventaja de esto es que Cualquier persona a la que se lo envíes Lo va a poder ver sin ningún problema Porque básicamente esto es una imagen Y no va a aparecer como algunas veces Que nos aparece ese signo de interrogación A las personas que no tienen su dispositivo actualizado Pues esta opción no va a tener ningún problema Ya que simplemente lo vamos a pegar Y le vamos a dar la opción de enviar Y el emoji estará completamente enviado Y prácticamente cualquier persona Lo va a poder ver sin ningún problema Y bueno amigos esto fue todo por este video En verdad espero que les haya gustado bastante En verdad este truco Se puede considerar un truco Porque vamos a poder tener los emojis Antes que nadie Obviamente no nos va a aparecer en el teclado Como se pudieron dar cuenta Porque son básicamente imágenes Pero se pueden utilizar de una manera Muy simple y muy sencilla Y se lo podemos enviar a cualquier persona Y va a poder ver el emoji tal cual Y le vamos a poder dar como que Un uso exclusivo con ciertas personas Ya saben aquí como en cada video Yo te dejo mis redes sociales Son Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter Donde puedes seguir Me puedes contactar Nos puedes mantener al tanto Todo, todo, todo En estas redes sociales Te aparecen a este costado de tu pantalla También te olvides Que tenemos un grupo de la comunidad Aquí abajo en la cajita de información En la descripción de este video Te dejo el link de la comunidad De un grupo de Facebook Donde somos bastante gente De la cual nos ayudamos los unos a los otros Y si tienes algún problema Con tu dispositivo Lo vas a poder solucionar De una manera muy rápida Y muy sencilla También les quiero recordar Que si tienen algún comentario Si tienen algún otro truco Que ustedes conozcan Ya sea para Android O para iOS Ya sea con emojis Con lo que sea Por favor también aquí abajo En los comentarios Déjenmelo saber Y también déjenme saber Que opinan de este truco Si les gustó Que opinan No les gustó Más videos parecidos Por favor Todo esto me lo dejan En la parte de aquí abajo También si no te has suscrito No sé por qué no lo has hecho Lo puedes hacer directamente En esta imagen Que te aparece Que es mi foto de perfil No importa en el dispositivo En el que estés Simplemente lo presionas Y te suscribes Y también no olvides Checar los videos Que te aparecen En este costado Son videos muy recomendados Vale mucho la pena Que los chequen Seguramente te va a interesar Más de alguno Y no olvides checar Las tarjetas Que te estuvieron apareciendo A lo largo De este video Muchísimas gracias por todo Nos vemos en el siguiente video Gracias por todo Nos vemos Bye